Va a sacar a Antonio López. Antonio López en corto para Forlán. Forlán de espaldas, Antonio buscando la entrada de Thiago. Atención a ese fallo, el balón para Thiago. Buena oportunidad, el Kun en la frontal, el Kun que la abre. La apertura para Reyes, se va el disparo. ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¿Cómo lo finalizo? ¿Con qué clase? ¿Cómo lo resolvió el Atlético de Madrid? Y parecía la línea de ataque de una gran selección de rugby. Buscando el jugador que sobraba, digamos. Esa es la entrada que vemos, mide muy mal Albiol. Pero luego el Kun lo deja muy bien para Reyes. Y Reyes, ¡qué delicia! ¡Qué delicia! Pasecito a la red con la pierna izquierda. ¡Salva!